Como triplica para hablar a todas las compañías, Clar te da una mano a vos, Charleta Guardabosque. ¿Cómo anda mi vida, mi sol, mi luz? Yo estoy fantástico porque estoy hablando contigo, mi charletiña. ¿A qué no adivinás por qué te estoy llamando? Porque se viene la primavera. Ah, sí, te voy a llamar porque se viene la primavera. No, qué sé. Bueno, sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta? Má, ya estoy grande. Ya sé que estás grande. Vino la primavera, vino el calor. A mí me da como cierta cosita, que vos conozcas a alguien que no sea de Racing, ¿me entendés? Tapa. No, no es etapa, mi amor. Es que soy claro, ¿no? Yo triplico para hablar a cualquier compañía, o sea, yo pongo 20 pesos y hablo por 60 pesos, mi vida. Yo pensaba esto, lo llamo a Roberto y el hijo se llama Osvaldo, ¿me entendés? No será muy lindo, pero es de Racing. ¿Por qué no querés hablar más conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando a alguien? Como en días promocionales, triplica para hablar a todas las compañías y te da internet ilimitado. Claro te da una mano. Comprá tu chip, claro, y convertite vos también en un charleta.